Llegó el viernes y como ya lo estamos haciendo costumbre, es hora de nuestra agenda de entretenimiento del fin de semana. A falta de eventos presenciales, tenemos estrenos en la pantalla grande y empezamos con una opción para todos los pequeños de la casa con Power Patrol, la película que nos cuenta más de esas historias divertidas a las que nos llevan Ryder y los demás cachorros. Otra de las cintas es Reminiscencia. Hugh Jackman llega en el personaje de Nick Banisteri, un investigador que se va al pasado y ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Finalmente, para los amantes del terror, llega el renacer del diablo. Alex y Lisa, los protagonistas, quienes durante un viaje descubren un ser maligno que se apodera de Alex, convirtiéndolo en un ser aterrador y con ello una historia llena de miedo. Y como siempre, Netflix también tiene lo suyo. La famosa plataforma tiene estrenos este fin de semana. El primero, Todo va a estar bien. Una nueva serie protagonizada por Flavio Medina y Lucía Uribe, una pareja que en plena separación atravesará por momentos que seguro muchas parejas se sentirán reflejadas. Finalmente, la directora, la actriz Sandra Oh, llega protagonizando esta serie, donde su nuevo puesto de directora del departamento de inglés de una famosa universidad tendría que darle gran felicidad. Pero esto resulta todo lo contrario. Los expertos les dan buenos comentarios. Así las opciones de la pantalla grande y las plataformas digitales, las cuales nos ofrecen esta variedad para toda la familia. Soy Alfonso Pérez y nos vemos a la próxima.